El desabasto de gasolina en algunos estados de la república parece no tocar fondo. La escasez de gasolina sigue extendiéndose y esta situación alcanza cada vez niveles más preocupantes. Si bien el presidente ha declarado que esto es parte de una estrategia para combatir y detectar el robo de gasolina, incluso la propia secretaria de energía, Rocío Nale, ha reconocido los errores en la distribución de gasolina. Y ese es el verdadero problema. El gobierno carece de una sólida logística y plenación para combatir el huachicoleo, sin afectar la distribución del combustible. Al respecto, Coparmex ha calificado esta estrategia como un plan torpe y con una pésima aplanación. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial ha declarado que se ve en riesgo la distribución de las mercancías. El problema no es solo la afectación a los vehículos particulares, sino también a los miles de pequeños y medianos empresarios que dependen de la transportación. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que se está dialogando con las autoridades para implementar un plan de emergencia. Exigir el abasto de combustible no es estar a favor del huachicoleo, así como lo indicaron los simpatizantes del gobierno ante las críticas contra Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente, es de gran importancia tomar acción contra el robo de gasolina, pero igualmente es necesario mantener el abastecimiento de gasolina para no perjudicar las actividades internas del país.